Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Chabelita llama en vivo a Cristian Domínguez como castigo. ¿Qué le dijo? Pero no se pare. Pero a ver. Resata tu celular es más. Isabela Acevedo, la popular chabelita, cumplió el castigo que le pusieron los conductores de América Hoy de llamar por teléfono a Cristian Domínguez. Aunque Telpozo se mostró en contra, Mario Rivaren terminó marcando el número del cumbiambero diciendo Te quiero pedir un favor, alguien te quiere saludar. Le dice Mario. Cristian Domínguez al parecer estaba ocupado e ignoraba la broma que le iba a hacer. Isabela Acevedo tomó la llamada y habló con su ex pareja en vivo. ¿Qué le dijo? Veamos a continuación lo que se vivió hoy en América Hoy. Por favor, hijita, ¿ya? Cuéntase, vamos con la llamada. Algo a favor, Isabela. Ella no tiene el número de... Ya la bloqueó. Pero le podemos prestar el celular. ¿Dónde está la amistad? No le han preguntado quién es su último ex. Pero no se pare. Pero a ver. Resata tu celular es más. Que eso no salió en el papel. No salió en el papel. Perdón. ¿Dónde está el papel? No. Lelo. No, no. Yo quiero decir eso. No, no. Perdón. No, no. No, no. Mario está marcando. Mario está marcando. Mario está marcando. Mario está marcando. No. Mejor tú llamas. Vamos. Puedo poner el altavoz, ¿ya? Solo tú quisieras algo, nada más. Pasate, Mario. Nada más. Nada más. Pasate, Mario. Me llamamos a Cristian Domínguez en este momento. Realmente está del mismo equipo. Aló, papito. No, no, bien acá. Tranquilo, escúchame. Me quiero... No, no, ya. Es un favorcito que te quiero pedir. Nada más. Muy chiquito, muy chiquito. Te quieren saludar a Carlito. No. Cumplí el reto. ¡Ay, no, no! Salimos acá a todo el mundo. Te queremos. Bueno, luz. ¿Qué? Vete. Vete. Oye, sí. Sí, sí, sí. Mira, aquí está la... No la tolero. Oye, no te maces. Vete. De verdad. Ustedes creen que si algo no le parece a ella, que es la dueña del programa, porque es la dueña, su productora, su madre, y ella es productora, ¿no se va a hacer? O sea, es imposible. No, aparte dice, ay, no, 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 no es, mira, no puede ser. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? Decía, a ver, ya, a ver, el papel de fingida que estás haciendo, y tremenda faricelaza, eso, oye, igualita a su mamá, y yo no puedo creer eso. ¿Cómo le puede, cómo puede calcar? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué dirá al respecto Pamela Franco? ¿Cristian Domínguez el lunes se presentará en el programa América Hoy? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.